Hola y bienvenidos a otro nuevo video de iProfit donde aprenderás todo acerca de trading, inversiones, cripto, NFTs y mucho más. En el video de hoy te hablaré de Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum y como este hizo su riqueza, así que quédate para saber más. A estas alturas estoy seguro de que todos están familiarizados con Bitcoin y Ethereum, las dos criptomonedas más populares del mundo. El fundador o fundadores de Bitcoin han optado por permanecer en el anonimato. Y aunque hay mucha especulación sobre quién o quiénes podrían haber fundado Bitcoin, lo único que sabemos con certeza es que el fundador o fundadores se hacen llamar como Satoshi Nakamoto. Por otro lado, sabemos que el fundador de Ethereum es un joven llamado Vitalik Buterin. A diferencia de todos los contenientes por Satoshi Nakamoto, Vitalik no tiene 50 o 60 años de matemático o programador. De hecho, Vitalik solo tiene 28 años al día de hoy. Entró por primera vez en la escena criptográfica a los 17 y propuso Ethereum a los 19. Hoy Vitalik es un multimillonario criptográfico más joven del mundo y ha donado más de mil millones de dólares a la caridad. Así que aquí está la historia de este niño prodigio detrás de Ethereum. Mirando hacia atrás, Vitalik nació el 31 de enero de 1994 en la madre Rusia. Vivió parte de su infancia allí, pero la mayor parte de sus años de formación transcurrieron en Canadá, ya que su familia se mudó allí cuando Vitalik tenía solo 6 años. Desde muy temprano quedó claro que Vitalik no era un niño común. En tercer grado fue aceptado un programa para estudiantes súper dotados y muchos de estos maestros se sorprendieron por el talento de Vitalik en matemáticas y la programación. Desafortunadamente parece que cayó con el estereotipo de ser un nerd que no era muy social. Vitalik realmente participaba en reuniones sociales y eventos extracurriculares. Algo que estaba muy involucrado era en World of Warcraft entre el 2007 y el 2010. ¿Acaso te traes recuerdos? Wow formaba una parte favorita en el pasatiempo y el tiempo libre que disfrutaba Vitalik. A menudo hay mucho estigma en torno a los videojuegos, ya que se considera una pérdida de tiempo que ofrece poco o ningún valor en la vida real. Sin embargo, para Vitalik, World of Warcraft era en realidad algo que lo introduciría en el espacio criptográfico. La ventisca de desarrolladores de Wow eliminó componente de daño de uno de los personajes del hechizo de Sifón, del brujo. Esto hizo que Vitalik se sintiera extremadamente molesto y dice que incluso lloró hasta quedarse dormido esa noche. Vitalik por primera vez se dio cuenta de las caídas de un sistema centralizado. Esto lo introdujo a una criptomoneda que se llamaba Bitcoin, aunque él mismo comentó que se sentía bastante escéptico al principio, pues como la mayoría de nosotros. Su principal preocupación con Bitcoin era que no tenía ningún respaldo físico. ¿Cómo algo que no tiene un respaldo físico puede tener algún tipo de valor? Hasta que se dio cuenta que el mismo argumento podría hacerse en contra de las monedas comunes como el dólar. También a los 17 años Vitalik consiguió un trabajo escribiendo para una revista de Bitcoin llamada Bitcoin Semanal Weekly. Solo le pagaban 1.5 centavos por hora. Pero dado que Vitalik no estaba interesado en esto por el dinero, estaba bien conforme con lo que le estaban pagando. Pero ojo, se debe notar que Vitalik se le pagó en Bitcoin. El dueño de la revista le pagaba 5 Bitcoins por artículos. Esto significa que a Vitalik se le pagaba aproximadamente 2,14 Bitcoins por hora. En retrospectiva, creo que todos estaríamos acuerdo de que esto no estuvo para nada mal. Lamentablemente, la revista Bitcoin Weekly finalmente cerró debido a ingresos insuficientes. Pero cuando la publicación cerró, ya Vitalik pudo hacerse un nombre en el espacio criptográfico. Por lo tanto, cuando un entusiasta de las criptomonedas llamado Mikhail Elisi comenzó su propia publicación de Bitcoin, Vitalik fue una de sus mejores opciones. Mikhail le pidió a Vitalik que fundara la revista Bitcoin con él y convertirse en el escritor principal de la revista. Y con esto, Vitalik lanzaría su primer negocio oficial en septiembre del 2011, tan solo a los 17 años. Este era casi un trabajo de tiempo completo, ya que pasaba 30 horas por semana investigando criptografía, escribiendo sobre criptografía y trabajando en otros proyectos criptográficos. A pesar de poner tanto esfuerzo en cripto, Vitalik no dejó de caer la pelota en la escuela y siguió teniendo desempeño superior en la secundaria. Incluso ganó una medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de Informática en el 2012. Yo ni siquiera sabía que existía una Olimpiada así. ¿Tú lo sabías? Déjamelo saber en los comentarios. Después de la escuela secundaria, Vitalik se inscribió en la Universidad de Waterloo. Pero en la universidad, la criptografía comenzó a consumir su vida. Viajaba por todo el mundo para reunirse con expertos en la criptografía y escribir sobre sus perspectivas y puntos de vista en su propia revista, cuando se reunía con cada uno de ellos. Vitalik comenzó a notar un conjunto de quejas comunes y trampas con respecto a los proyectos de cripto. La mayoría de las criptos se crearon para cada caso específicos y no eran muy aplicables fuera de sus nichos. Vitalik sintió el déficit que se pudiera solucionar fácilmente, reemplazando los protocolos que existían en esa actualidad con el lenguaje de programación interamente completo. Vitalik propuso una idea en todos sus proyectos existentes, con lo que había establecido reuniones, pero ninguno de esos inversionistas estaba realmente interesado en esa idea. Por lo cual, Vitalik decidió hacerlo él mismo. A finales del 2013, Vitalik escribió sobre una idea que se llama Ethereum. En un white paper o libro blanco, compartió con sus amigos criptográficos, los cuales ellos luego compartieron a sus otros amigos y en poco tiempo gran parte de la comunidad criptográfica estaba hablando del potencial de Ethereum y los comentarios positivos fueron muy alentadores. Pero Vitalik en ese momento no estaba listo para dar ese salto. ¿Por qué? Porque no tenía dinero suficiente. Y sí, él tenía mucho Bitcoin, pero esto realmente no valía tanto para aquel momento. En un esfuerzo por obtener algunos fondos, Vitalik aplicaría para una beca en la Thiel Fellowship, de nada más y nada menos uno de los inversionistas más conocidos del mundo y fundador de PayPal, Peter Thiel, que otorgaba 100 mil dólares a los jóvenes que pudieran ganar ese concurso. Y efectivamente, Vitalik ganaría esos 100 mil dólares. Pero esto no era nada en comparación con lo mucho que estaban a punto de competir en Vitalik, Mikhail y Gavin Wood, el tercer socio de Ethereum. Un par de otros desentusiastas de criptomonedas comenzaron a hablar y a trabajar en Ethereum en enero del 2014. Un mes después, Vitalik reveló la versión mejorada de Ethereum en la conferencia de Bitcoin para el 2014 y unos meses después, el equipo realizaría una oferta inicial de monedas para recaudar más dinero para el proyecto. Realmente no estoy seguro de cuánto dinero buscaba recaudar, pero parece que aplastaron el récord logrando recaudar más de 18 millones de dólares. A esta altura, no creo que te sorprendería que Vitalik abandonó la universidad después de esta excelente ronda de financiación y durante el próximo año el equipo desarrolló la mayor parte de Ethereum y la plataforma se lanzaría oficialmente para el 2015. Ahora, cabe destacar que Ethereum en sí mismo es en realidad solo una plataforma. La criptomoneda que la gente generalmente se refiere a Ethereum o Ether de todos modos, aunque hubo mucha publicidad en torno al lanzamiento de Ethereum, no pasó mucho tiempo para que surgieran obstáculos y el principal de ellos fue durante un ataque a la DAO en el 2016. La organización automática descentralizada DAO recaudó dinero para crear una empresa de capital de riesgo basada en Ethereum. Este fue uno de los proyectos más publicitados en ese momento. De hecho, fue tan publicitado que 14% de toda la circulación de Ethereum se invirtió en DAO. Esto se tradujo aproximadamente 150 millones de dólares en menos de tres meses después de su lanzamiento, aunque este sería pirateado y se robarían 60 millones de dólares. Una explotación en el código y los contratos inteligentes de la billetera DAO podrían ser drenados de esos fondos de toda la billetera. Esto fue un problema que puso en peligro todo, ya que el programa de seguridad masiva se eliminó en Ethereum. Es muy posible que Ethereum se haya caído con el ataque de la DAO, pero Vitalik estaba decidido a evitar que eso sucediera. Al principio, Vitalik propuso una bifurcación suave. Los bloques de transacciones previamente validados podrían invalidarse, pero el batallón necesitaba el apoyo de la mayoría de los mineros para completar esto con éxito. Después de enterarse de este plan, los piratas informáticos respondieron, afirmando que no es su culpa de que hubiera un problema de seguridad y los fondos que se robaron o obtuvieron, entre comillas, a través de esos medios justos. Los piratas informáticos amenazaron con sobornar a los mineros utilizando un millón de Ethereum y evitar que se completara esta bifurcación suave como resultado. Vitalik se vio obligado a considerar una bifurcación dura. Una bifurcación dura es cuando se realiza un cambio sustancial en la red de blockchain y los mineros y los usuarios tienen opción de seguir el camino original o el nuevo camino. Vitalik pudiera reembolsar a los usuarios usando tokens de nuevo protocolo, pero esto era extremadamente controversial. Se suponía que las criptomonedas estaban libres de una autoridad central y una bifurcación dura claramente violaría este concepto. No obstante, Vitalik ejecutó esa bifurcación dura el 20 de julio del 2016 y es por eso que hay dos tokens en teoría principales como el Ethereum Classic y el ETC y el Ether y el EF. Esto permitió a Vitalik devolver todo el dinero que fue robado a los inversores utilizando un nuevo token que hoy conocemos como EF. Los piratas informáticos retuvieron el control de ETC, monedas que robaron, pero dado que todos ya estaban tirando el ETC, su participación se había dividido a 8.5 millones de dólares. Eso sí que sigue siendo una cantidad de dinero considerable, pero realmente no creo que Vitalik podría haber manejado mejor la situación ya que Vitalik ha tratado de ser más proactivo con las actualizaciones de Ethereum. Y esto nos lleva al último punto, el famoso Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 está desarrollado para reducir los costos de la transacción, el consumo de energía y las velocidades de transacción de Ethereum. La clave para lograr esto es cambiar el modelo de prueba de trabajo al monedo de prueba de participación. En esencia, el monedo de prueba de trabajo o proof of work es cuando los mineros compran una tonelada de equipo e intentan verificar las transacciones a través de la fuerza bruta. Este método no solo necesita una cantidad significativa de energía, sino que la mayor parte de la energía utilizada en criptografía se desperdicia en fuerza bruta en este contraste. En un modelo de prueba de participación, las transacciones son verificadas por personas que poseen una gran cantidad de criptos, dada que la idea de estas personas serán más sinceras mientras verifican las transacciones, dado que no querrán sabotear su propia inversión. Las personas que intenten abusar del sistema serán multadas o incluso se les puede prohibir volver a apostarse a una gravedad de su violación. Cambiando a pruebas de participación, Ethereum podría eliminar el gran consumo de energía requerido para la extracción de Ethereum.0. Las primeras fases ya comenzaron a implementarse para diciembre del 2020, pero la transacción todavía no se completa y según se espera hasta algún momento de este 2022. Muchas personas creen que Ethereum 2.0 será el catalizador que impulsará a Ether por delante de Bitcoin en términos de capitalización de mercado, pero solo el tiempo dirá si esto llega a suceder o no. En cuanto a Vitalik, hoy en día no sabemos exactamente cuáles son todas sus apuestas en el mundo de cripto, pero se estima que su valor neto está entre 1 a 3 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el millonario de cripto más joven del mundo. O mejor dicho, el multimillonario, multimilenario de cripto más joven del mundo. Vitalik no ha sido tímido en cuanto se trata de compartir su riqueza. Por ejemplo, en mayo del 2021, Vitalik donó mil millones de dólares en monedas de Shiba Inu al fondo que ayudaría a ser cubierta en la India. ¿Con este tipo de corazón crees que Vitalik merece éxito con lo que está haciendo ahora? ¿Crees en el proyecto de Ethereum? ¿Crees que realmente sea la criptomoneda más importante y que supere a Bitcoin en cuanto a capitalización de mercado? Hazme saber todo esto en los comentarios. Si te gustó este vídeo, si crees que tienes alguna información adicional que puedas proporcionar, haznos saber todo en los comentarios, suscríbete, dale like a este vídeo y nos vemos para el próximo. Saludos y chau chau.